Música Son las saltonas, un mensaje caliente yo enviaría Bueno, ahora llega diversión y quiero ver a todo el mundo bailando, cantando y divertirse porque hoy es un día de diversión y por lo tanto vamos a pasar a la presentación de Drag la Perdida. Drag la Perdida, conocido como Elías Medina Jiménez, lleva actuando como bailarín más de ocho años en todas las galas que requieren de su presencia y comenzó en el mundo del transformismo desde hace más de un año. Nos va a delitar con su diseño, Elías Medina, patrocinio Augusto Castillo Suárez SL y el título de su actuación llega a estar de traviesa. ¡Un aplauso! Existe un lugar distinto a cualquier otro. Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte, yo lo estoy. Música 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 Bueno, pues, un mucho gusto en conocerlos y adiós. Has estado fuera demasiado tiempo, Alicia. Hay asuntos que se beneficiarían de tu atención. No se puede abandonar a los amigos. Música 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 Así, más duro Así, sí, 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 sin parar Que comience la fiesta La fiesta Quiero bailar Hey chicos Bienvenidos a mi casa Espero que todos bailen Sin parar Arriba chiquillas No me sean josticúa ¿Quieren un poco más de ritmo? Andale, andale Pon a sonar el ruido Para que nuestra fiesta Nadie se quede dormido ¡Soy вот la fiesta! ¡Soy un poco más de ritmo! ¡Baby, nuestro gücó! ¡Así, si, se, 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 se! ¡Soy un poco más de ritmo! 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 Ya, la cosa es gran llama. Gracias, Drag La Perdida, por este espectáculo. Un aplauso. Quiero aprovechar la actuación de Drag La Perdida para invitarles a todos a los carnavales del municipio, del municipio de Ingenio y también del municipio del Carrizal. Así que, invitados quedan. Gracias. Ahora vamos a dar paso al Ballet Encanto Boliviano. Ballet Encanto Boliviano fue creado en las Palmas de Gran Canaria el 17 de noviembre del 2017, con el fin de dar a conocer sus danzas y folclore boliviano, transmitir nuestras culturas a Canarias, España y al mundo entero para poner ritmo, alegría y sabor a nuestras vivencias, ya que están fuera de su patria, que es Bolivia. Han estado actuando en el Intercultural de Balsequillo y hoy le tenemos en este décimo festival folclórico de ACB, Amigos del Carnaval Siete Islas. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo vengo de la tierra que me dio la vida, canciones, alegrías, amor, fantasía. Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna, la cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas. Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna, la cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas. Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla. Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla. Será aquí donde aprenderás. A despertar tu capora al interior. Oh, oh, oh. ¡Acto, acto, 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 acto! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bueno, a partir de ahora voy a nombrar las colaboraciones que hacen también que esta gala se haga y son una parte importante. Al Ayuntamiento de Ingenio, Dulcería Nino, Comercial Fami, Dulcería El Paso, Pastel y Migas, Gofio La Piña, Galleta Pandama, Tirma, Refrescos Knit, Latin Word, Detallitos Carmina, Servando Canarion. Un aplauso para ellos. Ahora vamos a dar paso a más cultura porque esta gala está llena de cultura. Vamos a dar paso a la escuela Lourdes Cañada. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora y su momento Debemos disfrutar de la cosa bella que nos da al cielo Déjalo malo y vívelo bueno Cada amanecer, cada día que pasa es un regalo que Dios toma Cada minuto, cada segundo hay que aprovechar Vive con alegría, busca la papi y síguela Y no dejes de amar Cada día que pasa es un regalo que Dios toma Cada minuto, cada segundo hay que aprovechar Vive con alegría, busca la papi y síguela Y no dejes de amar Todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora y su momento Todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora y su momento Debemos disfrutar de la cosa bella que nos da al cielo Déjalo malo y vívelo bueno Todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora y su momento Debemos disfrutar de la cosa bella que nos da al cielo Y somos como hoja que nos da al cielo Y vive lo bueno Ole, ole y ole Poco más nos dejan sin escenario con el zapateado Pero ole, ole y ole Estoy deseando irme a tomar un rebujito Tengo los ojos azules Tengo los ojos azules Y el corazón acero igual que la cresta de la lumbre De noche me sorper patrio y lo corto de llorar De ver que te quiero tanto y tú no te quieres nada Está fincada esta loca pero no quita de atar Que lo que soñía de noche quiere que sea verdad De manos de mi cariño te están guardando una cama Con adres mandías de alegría y con esclavina de agua Cuando fuiste, novio mío, por la primavera blanca Los cascos de tu caballo, cuatro sueños de plata La luna es un pozo chico, las flores no valen nada Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan ¡Gracias! ¡Gracias! El morito es una flor, cada palazo quiso entrar Por ver a la reina mora La belleza que es dentro Lo morito por delante, lo morito por detrás Carpalacio de la reina Ayer un morito quiso entrar Yo tenía una bandera Ay, con un letrero que dice Que vivan los habichuelas Ay, con un letrero que dice Ay, que vivan los habichuelas Música Yo no me pongo en el palo Yo no me pongo en el palo Cinta de color Cinta de color de grana Hasta que no voy a venir A mi novio de la Habana Hasta que no voy a venir A mi novio de la Habana A mi novio de la Habana A mi novio de la Habana Chacón A mi novio de la Habana ¡Suscríbete al canal! 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 vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no mangue el amor y todo a media luz, a media luz los besos, a media luz los besos, a media luz tu y yo y todo a media luz, que brujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, con este tango que es burlón y compadrito, se a todos alas la emoción de mi suburbio con este tango, nació el tango y como un grito, salió del sordido parrial buscando el cielo con un juro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más leque su esperanza mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Tango querido, tango argentino, siento que llega en punta a pie para besarme cuando tu canto nacía al son de un pandoleón Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí? A continuación, un miembro de la agrupación les entrega al presente Si quiere Patricia, la Presidenta del Grupo, que pase y nos diga unas palabras también por aquí Buenas noches, gracias, gracias a CB, amigos del Carrizal por esta invitación Gracias a Manolito y quiero darle la enhorabuena Te conozco desde que tenías 10 añitos, eras el compañero de baile de mi madre Te está mirando desde Argentina, te mando un saludo inmenso Y desde Casa Argentina Lombú, que llevamos desde hace 13 años trabajando contigo también y tu familia Darte las gracias, darte las enhorabuena por este proyecto que has iniciado Y que se te da muy bien, no hay que decir otra cosa Agradecer también porque apostaste a la cultura y en este acto a la intercultura Te agradecemos muchísimo Creo que es en el nombre de todos y más de Casa Argentina Lombú Y queremos entregarte un presente en ese reconocimiento Y a Minerva Artiles porque sé que desde el Ayuntamiento trabaja Y a Neida para apoyar a la cultura Felicidades Creo que todos coincidimos con las palabras de Patricia Muchas gracias Coincidimos en el trabajo incansable en la organización que hacen año tras año Y sobre todo en el esfuerzo de traer agrupaciones Revivir la cultura en la Villa de Ingenio No solo con grupos canarios a nivel nacional Sino también a nivel internacional Así que muchas felicidades Manuel por lo que estás haciendo Y a Neida lo que venía para acá Iba pensando que se estarían riendo y me imagino que mucho con Tonina, ¿verdad? Y María Luisa Y vamos a continuar con humor Pero antes creo que Neida nos va a dar agradecimientos también a todos aquellos colaboradores Voy a decir las colaboraciones porque todavía quedan Así que Radio Carrizal Etalflor Cálida Ismael y Omaira Gran Canaria Televisión Isabel Quintana Mosqueteros Canarias Taller Emilio Dulcería La Esquinita Aníbal Novedades Pepi Lavandería Tintorería Brisa Marina Un aplauso para ellos Miren que amigos de Carrizal Tienen amigos Bueno Gracias Bueno